Hola de nuevo, soy Jesús González Gutiérrez, director y fundador de la Escuela de Moralismo de Oaxaca. Este es el segundo video que estamos haciendo. No sé si se ve bien aquí. Quería mostrarles la mesa de, más que nada la mesa de las herramientas. A veces cuando tengo mis estudiantes, mis alumnos, les digo, tomenle foto a esta mesa y quiero todo, así como lo ven, tomenle foto para que, este, si ustedes me usan una espátula, la quiero bien limpia y de regreso en su lugar, porque luego ocurre de que la dejaron por allá en el andamio, adentro del bote de agua, este, sucia. Entonces, también a veces me preguntan, ¿qué es la técnica de la pintura al fresco? Y yo digo, la técnica de la pintura al fresco es mantener todo escrupulosamente limpio y vamos a ver por qué. Todo tiene que estar bien limpio, siempre trabajamos con materiales pulcros, el arena, los pigmentos, pero bueno, principalmente la herramienta. Esto lo vamos a ver después, lo vamos a ir viendo. Una de las herramientas más importantes para un fresquista, para un maestro, alguien que, una persona que hace fresco siempre es un trapo, un trapo húmedo, no mojado, no seco, un trapo húmedo, porque siempre vamos a estar limpiando nuestra herramienta, mantenerla siempre limpia, porque siempre la vamos a volver a usar. Y yo también siempre le pongo mi nombre a la herramienta, porque algunos trabajadores, algunos artistas, algunos amigos, estudiantes, a veces traen su propia herramienta y siempre la herramienta y siempre les digo pongan el nombre a su herramienta para que no se pierda y saber esto. Bueno, tenemos aquí la mesa de las herramientas. Y bueno, vamos a ir viendo una por una. Esta es la plana, la plana o llana, esta es de madera. Voy a ir mencionando algunos nombres de artistas, amigos, que me han hecho obsequios. Este fue un obsequio del maestro, amigo, restaurador y pintor, Alejandro Morfin. Este es un diseño clásico italiano de la llana que se usaba en los tiempos de renacimiento, por ejemplo. Esta se tiene que humedecer y aquí se pone la mezcla y se va aplanando. Yo preferentemente siempre uso la llana de metal. Tenemos diferentes tamaños, diferentes diseños, pero miren, a veces yo explico cómo usar la llana. Tiene un mango de madera y miren mi mano. Yo trabajo con la derecha, escribo con la derecha, pinto con la derecha, pero bueno, para la gente que es diestra, miren la forma de la llana y miren la forma de mi mano izquierda, como este dedo se parece un poco a la forma de la llana. Entonces, viene mi mano aquí y esto es como un diseño, yo le llamo como un C-Dex, diseño Ferrari, digamos. De hecho, esto es una llana de diseño italiano. Entonces, viene mi mano aquí y descansa, descansa sobre esta forma. Aquí descansa mi mano. Entonces, esto siempre lo mantenemos horizontal porque aquí ponemos la mezcla y vamos a aplicar la mezcla sobre el muro y siempre vamos a pensar que estamos arriba de un andamio, una escalera, unos botes. Entonces, si yo me muevo a la izquierda o si siempre yo me muevo a la derecha, esto siempre lo mantengo horizontal porque si tengo la mezcla aquí, hago un movimiento y se me va a caer. Entonces, esto se puede mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Si ya me llamó alguien, ya puedo voltear, pero esto lo mantengo siempre horizontal y la mezcla no se cae. Entonces, es como este diseño. Y bueno, para los zurdos o los que escriben con mano izquierda, yo casi ya me acostumbré a trabajar con las dos manos. Es lo mismo, viene tu mano aquí y descansa, ¿no? Entonces, este diseño, ajá, viene aquí, aquí vuelves y aquí ya vas a aplanar, aplanar tu muro. Esta es la, esta es mexicana, esta es una llana de plástico. Miren, esta es muy buena, esta es muy buena, con este mango de plástico que viene unido, es solamente una sola pieza y porque hay algunas que de madera, aunque bueno, esta es de madera, pero está muy bien hecha. Hay unas que tienen el mango de madera y tienen un tornillo aquí. Con el uso, cuando tú la estás usando, cuando lo usas muchas veces, el mango se empieza a soltar un poco, se mueve. Entonces, cuando estás haciendo ya un aplanado final, que te tardaste mucho tiempo y pusiste mucho de tu trabajo, si se mueve, lo puedes ya destruir, te deja una marca. Entonces, esta es muy buena, se encuentra en cualquier clapalería en México. Y, miren, aquí tengo una lima, entonces le limamos aquí alrededor, porque esta normalmente vienen con pico, tiene un ángulo, este, filoso, con un piquito ahí. Entonces, le limamos alrededor, que se vea un poco redondito, así como esta, porque también si está filoso aquí en un ángulo muy puntiagudo, también puedes dañar la mezcla que ya pusiste. Entonces, este es otro tamaño, hay diferentes tamaños. Esta la traje de Polonia, cuando estuve por allá, estuvimos trabajando en el mural en Polonia. Este es otro diseño, ya para aplanado más grande. Bueno, vamos a ir viendo así el uso de las herramientas ya sobre el mural. La ponemos aquí en el regreso. Esta también fue un obsequio del maestro Alejandro Morfín. Esta tiene un mango, termina aquí, de metal, y un mango de plástico, muy bueno. Entonces, se va aplanando. Esta es la llana. Tenemos el martillo. Son los martillos. Esto le llaman, miren el diseño. También estos son, se venden aquí en México. Se pueden encontrar en cualquier trapalería. Le llaman martillo ladrillero. Entonces, estos para picar el muro. Son muy buenos. Tienen una hacha de este lado y ya desde el martillo. Muy diferente al martillo de carpinteo para sacar clavos. Este es más que nada para picar el muro. Vamos picando, quitando las capas que no necesitamos del muro. Vamos a ir viendo cómo se hace todo eso. Pero bueno, les quiero enseñar este martillo. Es maravilloso. Vamos a ir viendo su funcionamiento. Casi trabaja solito. Martillo ladrillero. Claro, tengo aquí algunas cucharas triangulares o cuchara de albañil, que le llaman. Para alisar, para tomar la mezcla, para golpear un poco también el ladrillo, el muro, quitar las capas, las cucharas de albañil o cuchara de albañil de diferentes tamaños. Esta yo la uso, es una de mis preferidas. Diseño italiano también para alisar. Las mexicanas también. Por ahí tengo una de Costa Rica. Entonces así, donde yo voy a bazares, en cualquier parte donde esté. Hay gente que está vendiendo herramientas en las calles, en Tijuana, en Jalisco, en Italia, en Estados Unidos. Entonces siempre ando buscando a ver qué encuentro y qué me puede servir para mi estudio, mi taller de fresco. Miren, estas chiquitas también. Una llana chiquita. Una cucharita. También un obsequio del maestro Horacio Almedo. Está así para las esquinitas, así detalles frescos pequeños. Muy buenas. Miren, aquí tengo el agua de cal. Este es un atomizador. Vamos a ir hablando. Siempre vamos a utilizar el agua de cal. El agua de cal para humedecer nuestro muro. Cuando ya ponemos un aplanado que todavía está fresco, bueno, antes de poner el aplanado, mojamos nuestro muro, le llamamos jicarazo o botella, entonces echamos chorros de agua. Pero cuando ya tenemos un aplanado que está fresco y no queremos echar un chorro de agua porque se nos puede caer, se nos puede escurrir y caer, debilitar el aplanado. Entonces lo que hacemos es, con agua de cal, está pintadita un poco, yo le puse un poco de clavo, un poco de clavo de olor y un poquito de canela y un poco de té limón, de ese verde. Huele rico. El agua de cal es una maravilla. Se usa para desinfectar, tú puedes desinfectar tus verduras, tu cocina, tu baño, los zapatos ahora que estamos con esto, con la pandemia. Yo a veces me echo, lo seo así, cuando entro así a algún lugar o regreso a la casa, al estudio, aspiro la misma agua de cal, sientes como te limpia aquí, huele bonito por el clavo y la canela que aparte son desinflamatorios, evitan que lleguen un poco de insectos también. Bueno, el agua de cal, un aspersor o un atomizador, siempre, siempre vamos a estar usando el agua de cal. Vamos a ir viendo todos los usos. Este el agua de cal, un flexómetro, siempre es muy bueno tener tus reglas, tu hilo, tu cuerda para medir. Entonces siempre, siempre uno, varios flexómetros o metros que le llaman, para medir siempre. ¿Qué más? Bueno, estos, las espátulas, diferentes tamaños de espátulas, para tomar la mezcla. Normalmente se toma la mezcla con la espátula y se deposita sobre la llana. Vamos a ir viendo todo eso, se deja en el contenedor donde tienes la mezcla y bueno, así. Ya vamos a ir explicando todo, ya cuando tienes un poco más de experiencia, entonces yo, 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 yo hago esto, sostengo estas dos herramientas con una mano, tomo mi, si estoy en el andam o algo, ya tengo ahí el bote de mezcla, tomo la, la mezcla, lo reposito aquí y luego la voy aplicando, la voy aplicando con esta, descansa acá y este, la sostengo y voy alisando, lo voy nivelando, todo. Ya, pues uno ya con la experiencia ya se hace un maestro del manejo de las herramientas. La pintura mural fresco, a veces nos sentimos más como un, un trabajador constructor, un maestro de bañil, pero bueno, eso se tiene que hacer, este, es un trabajo que implica tu físico, pero también la mente, los sentidos, este, yo siempre digo que la pintura fresco son los cinco sentidos, el olfato, estamos oliendo el agua de cal con la clavo, etcétera, el tacto, la vista, el gusto, a veces pruebo un poquito del agua de cal, vamos a ir hablando más y más sobre la cal, como les había dicho, la cal es un desinfectante natural, limpia el agua, si tienes un tambo con agua y estás almacenando tu agua ahí, le pones un pedacito de piedrita de cal y te limpia el agua, te desinfecta, si tiene larva de mosquito, le pones la cal y entonces mata la larva o el mosquito ya no pone el huevecillo en el agua, entonces la cal tiene muchos usos, vamos a ir hablando sobre eso, acá tenemos las espátulas, estas son muy buenas para acabados, esta yo le llamo la super espátula, es la super espátula porque a veces cuando pintas, terminas de pintar una sección de tu mural, para el día siguiente tienes que hacer un corte, tienes que cortar y bueno hay muchas formas de cortar, pero para mí y lo que he aprendido y como me han enseñado, esta para mí es la más precisa, hace un trabajo más preciso para cortar el dibujo alrededor de la cabeza, del brazo y con esta también hago la unión, es lo que le llamamos el corte y la unión, todo eso lo vamos a ver, para unificar el trabajo del día previo al próximo día, se hace el corte y la unión, entonces la super espátula, como digo hay otros que usan cucharas grandes y cortan, pero no queda bien, entonces para mí esto es un poco más preciso, que más, los lentes de protección, siempre trabajar cuando estás picando el muro, estás picando el muro, todo eso lo vamos a ver, con tus lentes de protección, siempre cuando preparas la cal, entonces siempre...